Dios les bendiga, estamos una vez más en otro tutorial En esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción Ven, es hora de adorarle De Marco Barriento En mi mayor La voy a tocar para que escuchen más o menos como va Y luego les voy a enseñar los acordes Ven, abre tu corazón Ven, ante su trono está Ven, ante la magia está Toda lengua confesará que él está La rodilla se va a hablar Y un tesoro eterno tendrá serené Se escoge su amor Ok, entonces la primera parte sería mi mayor Luego hacemos un mi con la Y volvemos a caer a mi Luego hacemos si mayor Hacemos un fa sostenido con la Hacemos un la con mi suspendido Y caemos en mi mayor Ok Eso es todo De la primera parte Que sonaría Ven Es hora de adorarle Ven 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 Abre tu corazón A él Ven Ante tu trono estamos Ven Ante la majestad De Dios Ven Ok Ok, vamos a la parte del coro El coro lleva la mayor Vuelve a regresar a mi Hace otra vez la mayor Hace mi mayor otra vez Ahora hace la mayor Un do sostenido con mi Un la con mi suspendido Ahora hace un si suspendido Si mayor Para volver a caer a la Ok Eso es prácticamente todo el coro Vamos a ver Toda lengua confesará Que él es Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Si escoge su amor Eso es todo Solo que en la parte del coro Voy haciendo algo así Toda lengua se confesará Cuando llegues a mi Haces mi Pero haces solo el acorde si Esto Lo voy a hacer Toda lengua confesará Que él es Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en él Si escoge su amor Eso es todo el coro Solo que la introducción Yo siempre lo hago de esta manera así Para que se haga diferente Después hago Bajo Este dedo a la Pero junto con si Y luego caer aquí Después hago si Lo hago si Fa sostenido Lo hago si Después la Igual Y hago mi otra vez Que sería un ejemplo así Ven Eso me agrada Amén Ven Abre mi corazón Amén Ven Ven Ante su trono está Ven Ante la mal Fiesta Ven Ven Toda lengua confesará Se esconde su amor Se esconde su amor Y ahí termina Lo que hago en el bajo aquí Ok hermano Que el señor te bendiga Y que te sirva mucho Nos vemos en el próximo Gracias.